En esta casa alguien vivió antes, dejó clavos de punta en las paredes, la forma de sus manos en un viejo jabón, olores a tabaco, el lavadero sucio, huellas poco confiables. Vivió esperando un ruido que lo llame desde el amanecer. ¿Lo imaginó esperando? ¿Lloró también de frente aquí contra estas puertas? ¿Qué lloró? ¿Cómo? ¿Qué hizo? Cuando el sol se le secó en el horizonte. ¿Qué sintió de esta lluvia debajo del papel? Humedeció sus miedos el cielo de este techo. Dudó del calendario con las manos cerradas. ¿Del amor? Compró pan en el barrio y fue observado. Vio sonrisas por él y no hacia él. Nombró con el silencio. ¿De qué cielo llegaba? ¿Escribió cartas? ¿En qué idioma dijo, señor, no puedo más? ¿Era extranjero acaso? Memorias de inmigrantes. Esa mujer tenía ojos azules cuando entró lastimando con su carga el revoque. Valijas de cartón, jaulas de alambre. Si no fuera que un día le dejara pintarse los labios a sus hijas, sería un pestañeo la melodía fácil que le cambió el acento. Aquel olor a sal que se fue con las lluvias y la costumbre húmedas del tiempo. Los gallos no dijeron hasta cuándo. Los años que pasaron descubrieron las marcas ovaladas de retratos vacíos. La cruz de albahaca atrás de los postigos y los ojos azules que que esa mujer perdió de mirar este cielo. El mar quedaba lejos. Su pañuelo ocultaba el oleaje vencido de un pueblo en sus cabellos. Abuelos. No quiero que lo traigan. Nunca quise. Era lindo escucharlo conversar y reírse con el vino. Pero ahora no. No quiero que lo traigan. Que paren el reloj. Que amarren en los techos a los perros amantes que dormían a sus pies. Déjenlo como él quiso contar que era cuando estuvo en sus anchos botines marineros. Y solo su cigarro le alejaba el cansancio con el humo. Pero ahora no. No quiero oír que viene. Que lo traen que ya está aquí. Neblinas más arriba al final de una historia que no fue completada. Mientras el sol anuda entre raíces que abrazarán su cuerpo. Sol que pondrá noviembre a media asta. Su nombre en el murmullo de las habitaciones. Déjenlo que se duerma con la frente tranquila de parientes. Que se vaya a besar con sus piernas huesudas a otra parte. Nunca quise que vuelva. Que lo traigan. Lo vistan. Le apaguen su cigarro. Le salpiquen el cuerpo con agua bendecida. Que le echen cal inútil en su espalda. Nunca quise mezclarlo con gladiolos morados. Con los muebles queriendo retornar a sus antiguas marcas sobre el piso. No quiero que lo traigan. Déjenlo. Que la tierra lo espere hasta las lluvias. La vida de la tierra para avanzar. Teníamos la tierra, la raíz de las plantas, los metales, la piedra. Yo te amaba. Teníamos ciudades, gobiernos, sacrificios, líderes, predicciones, guerreros, bandoleros. Teníamos rebeldes. Teníamos las clases, la explotación, la lucha de las clases, la barbarie, las leyes. Pero yo igual te amaba. Sabíamos rezar, combatir, cosechar. Sabíamos cazar, torturar y matar. Sabíamos reír, llorar, besarnos. Teníamos dioses, semidioses, reyes, armas, madera. Teníamos pirámides, hichosas y enemigos, hambrunas, desnudeces. Pagábamos tributo. Teníamos idiomas, dialectos, oraciones, maíz, pueblos, vecinos, rutas. Sabías que te amaba. Teníamos envidia, celos, muertes absurdas, casamientos, suicidios, crueldades, sacerdotes. Teníamos canoas, sectas, enfermedades, pestes. Teníamos artistas, cementerios, hijos, mejillas, putas, ceremonias. Teníamos calendarios, promesas, medicinas. Teníamos hermosos nombres, ternuras, incendios. Solíamos tener sueños para volar, plumas para volar. Sabíamos danzar, embriagarnos, tallar, darnos la mano. Conocimos el paso de los tiempos y de los vientos. Teníamos pasado, presente y porvenir. Adoramos el sol, entre otras cosas. Al escribir, lo hicimos del lado del poniente. Le dimos a la piedra nuestras vidas. No teníamos ruinas. Sabíamos quiénes éramos. Después del desembarco de esos hombres que fueron descubiertos, llegaron otros y otros y otros. Aquí tuvimos barro, fuego, pájaros, peces. De esto, hace mucho tiempo, nada ha podido hacer que no te amara. José Antonio Cedrón, Argentino, 1945